Las Aventuras de Gorgi Hoy les presentamos Obedece a tus padres Vos, Tacho Sí, Rancho Ese Gorgi vos no nos dejó comer la vez pasada, vos, Tacho Yo que tanta hambre que me traía ya Sí, vos, Rancho Es que ese Gorgi con esa sus cosas voladoras No lo pudimos alcanzar, vos, Rancho Sí, vos, Tacho Ya no sé ni qué hacer Ay, 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 vos, vos, Rancho Mira, pero cómo se me fue a olvidar, vos No miras que mi abuelita me mandó unas cuentas súper veloces, vos Pa' cualquier cosa, fíjate, Rancho Y mira que con esto le ponemos, fíjate, esa tortuga voladora, vos, Rancho Ay, ay, ay Eres todo un genio, mi querido amigo, Tacho Yo sabía que tu abuelita más de algo nos iba a mandar de por ahí Sí, vos, Rancho Lo primero que tenemos que hacer es leer el manual, vos Para ver cómo es que se usa esta cosita, hombre Ay, vos, Tacho ¿Cómo vas a pensar que nos vamos a poner a leer el manual? Si no podemos leer Mira, pues, aquí lo tengo todo yo aquí Mira, grabado aquí está, mira, quita eso Mejor vamos a probar el cohete Te voy a enseñar cómo lo hace un experto como yo Paso número uno ¿Qué hacemos? Encender el fósforo porque ya estoy listo Ay, muy bien, Rancho, muy bien, muy bien Este, ah, ¿qué pasa, vos, Tati? Ay, no, se ranchó como que se apagó esta cosa, fíjate Ah, vaya con que tu abuelita nos mandó este cohete para las emergencias, babos, Tacho Sí, vos, Rancho, así me dijo Así me dijo, sí, vos, Rancho Vení pa' acá, pajarraco esplumado Te voy a enseñar, vení pa' acá Papi, qué bueno que por fin regresaste de tu trabajo Me hacías mucha falta, papi Tú también me hacías mucha falta, hijito Pero sabes una cosa Ya cambié de trabajo para estar más tiempo con ustedes, Gorgí ¡Yupi! ¡Qué bueno, papi! Ah, y por cierto, hijito Recuerda que cuando termines tus clases en la escuela Siempre vente temprano a la casa Sí, papi Mi mami ya me lo había dicho Así me gusta, hijito Recuerda que el Señor Jesús quiere que seamos obedientes Para que no nos sucedan cosas malas Y nos vaya bien en todo lo que hacemos, hijito Sí, papi Es muy cierto Ay, mi amor Gracias a Dios que conseguiste otro trabajo Para estar más tiempo con nosotros Mi amor ¿Le dijiste mi amor? ¡Ay, Gorgí! Ay, qué bueno que la maestra no nos dejó muchas tareas, ¿verdad? Sí, qué súper Sí, qué bueno porque a mí no mucho me gustan las tareas Ay, 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 ¿y por qué no aprovechamos para irnos a la laguna, muchachas? ¡Qué buena idea, Lancho! ¡Ay, ay, ay, ay! No, ustedes Recuerden que nuestros papás siempre nos dicen que nos vayamos directo a la casa al salir de la escuela Sí, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo va a ser allí cerquita, ay, ay, y va a ser rapidito ¡Ay, ay, ay! No, Lancho Yo sí le hago caso a mis papás Y me voy para mi casa ¿Cuándo no? La tortuga obediente ¡Ay, ay, ay! Pues vete a tu casa y piérdete de toda la diversión ¡Vamos, Teyo! ¡Allá voy, Teyo! ¡Oh, oh, 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 oh! Vostacho, prepárate la olla porque tenemos comida a la vista ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con mucho gusto, vos, Rancho! ¡Ay, ay, yay! ¡Listo, Rancho! ¡Ya la tengo, vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vamos a traer nuestro almuerzo, Vostacho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ayúdennos! ¡Ayúdennos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lay, lay, lay, lara-dā! ¡Lay, la, lay, lara-dādā! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin comeremos bien, Tacho! ¡Oigan, por qué nos están echando verduras si no tenemos hambre! ¡No le chutaste sal! ¡Ay, ay, ¿por qué no le bajan a la llama? ¡Se está poniendo un poco calientito! ¡Jaj, ja, ja! ¿Cómo estará el Rancho y Tello? Ellos fueron desobedientes. ¿Será que no estarán en problemas? Mejor revisaré. ¡Este rancho y tacho otra vez están molestándonos! ¡Tendré que cubrir esta emergencia! ¡Ay, borrancho! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin vamos a comer algo sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, vos, tacho! ¡Echémosle más verduras! ¡Echémosle, pues! ¡Qué bueno que veniste, Gorgi! ¡Porque estos halcones nos querían para su almuerzo! ¡Ah! ¡Así es nada más y nada menos que Gorgi, vos, tacho! ¡Pero esta vez no escapará de nosotros, vos, tacho! ¡Sí, borrancho! ¡Porque aquí tengo los cuetes que mandan a mi abuelita para estas clases de emergencia, borrancho! ¡Sí, vos, tacho! ¡Pero ahora sí pongámonoslo bien apretado vos para que no se nos afe, vos, tacho! ¡Sí, borrancho! ¡Vamos, pues! Eh, vos, tacho, estas cosas que nos mandó tu abuelita no sirven, fíjate ¿Y por qué decís eso, vos? ¡No, mirá, es que no encienden! ¡Ah, mejor, pasame el manual para ver qué dice! Yo creo que hay que esperar un poquito, fíjate, vos Es que vos, tacho, no sabés, mira, pues, aquí dice ¿Quiero ver, vos? Sí, mira, aquí dice Jue... Juegos... ...Bi... Virotécnicos, dice A... Aléjese cuando... ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¿Ya vieron, muchachos? ¿Por qué nuestros papás nos dicen que tenemos que ser obedientes? Tienes razón, Gorgi Sí, es cierto, vos, Gorgi Espero que aprendan de esta ¡Uf! Y por cierto, esta sopa huele muy mal ¡Guácalas! ¡Eje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gorgi! Disculpa Este... Agradecemos que nos hayas salvado, pero No sé, eh... ¿No crees que estaríamos más cómodos afuera de la olla? ¡Ay! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Tienes razón, Lancho! ¡Ahorita lo saco! ¡Jejeje! ¡Cuidado, Gorgi! ¡Ay! ¡No voy a hacer que le vayas a dar vuelta a la olla! ¡Aaah! 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 Dos puntitos Uno Listo Gorgi Vamos a nadar a la laguna, hijito Sí, papi Ahorita voy Mejor me llevo mi mochila No vaya a ser Hola, chicos Les quiero contar una cosa Y es que tenemos una página en internet Sí, una página La página es www.mundolosproducciones.com No olvides visitarla Allá nos vemos Adiós Cuando pensamos en hacer una producción Siempre llegamos con Dios a pedirle su intervención divina Para poder realizarla Por esta razón, te queremos invitar a que nos apoyes Y lo puedes hacer de dos formas Uno Orando a nuestro Señor Jesucristo Para que nos provea creatividad, inteligencia Y bendición económica Para realizar dichas producciones Dos Si voluntariamente deseas dar un aporte a Mundo Luz Producciones Lo puedes hacer a través de la siguiente cuenta en Guatemala Banco Banrural Nombre de la cuenta Mundo Luz Producciones S.A. Número 3-412-030-755 Y si quieres contribuir desde otro país Ponte en contacto con nosotros Que Dios te bendiga